Estoy contento. Jesús podía quedar con mí en poca anticipación. Yo siempre tengo tiempo para un cliente. ¿Qué puedo hacer para tú? Necesito que rescate un artefacto. ¿Qué tipo de artefacto? No es su asunto. Solo que necesitas saber es que el artefacto está situado a esta dirección. Bueno, yo contactará con Sue cuando tengo el artefacto. Yo quiero que le siga. Y cuando él tiene el artefacto, se encarga. Alfredo, necesito tu ayuda a encontrar este lugar. Soy terrible con las direcciones y el tráfico es excepcionalmente mal. Hola, Juan. Estoy aquí. Bueno, ¿qué son las direcciones a la dirección? Primero, tengo derecho a la siguiente señal. Gira a la segunda izquierda. Bueno, ahora ten un guerra derecha. Dios mío, ten las tres izquierdas. ¿Qué? ¿Estás loco? Confías en mí, Juan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, Juan. Estoy aquí. Juan? 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 ¿Estás aquí? Juan, habla mí. Juan? Luis Cual puede ver el cabello. ¿Alguna? Juan? Juan? Bajos. ¡Gracias! 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 ¡Maneja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!